Partí muy niña, desde que tengo uso de razón, trabajo en la industria de la música, ya fui profesional a los 13 años, mi primer disco con CBS, ya no existe CBS, hoy es Sony Music, claro, siendo profesional, así que trabajando en este mundo de toda la vida. ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos? Porque igual me imagino que era distinta la niñez a la de tus compañeros, amigos. Sí, tengo lindos recuerdos porque primero que estaba haciendo lo que me gustaba, que siempre supe que quería cantar y creo que tuve la fortuna de que mi familia lo entendiera así y que me apoyaran y que fueran ellos que me incentivaran a, si quería dedicarme a esto, que estudiara para eso justamente.